Reflexiones del Meñique Luis Piedraíta Hoy la primera de estas reflexiones pequeñitas, Luis Piedraíta, buenas tardes Hola, buenas tardes Pues tiene que ver con esta entrevista que acabamos de mantener con el compañero de Cádiz Ese dicho de que en tiempo de tribulaciones no hacer mudanzas No siempre hay que seguirlo, ni muchísimo menos A mí me ha encantado el nombre que tenían del último periódico de Occidente Me parece fantástico Yo lo pondría incluso Es que es fantástico, es ser consciente de un fin de raza y decir No, no, momento, esto no puede acabar así Esto si se acaba, que se acabe con dignidad, con elegancia A mí me parece, Cádiz es un pueblo que se ha puesto de acuerdo entero Para ser felices pase lo que pase Para pasarlo bien y reírse de todo Y es fantástica, es la mejor ley que hay que hacer aquí Pasárselo bien Oye, ¿tú crees que en Cádiz tienen claro cuál es el papel de las cucharillas? Que tú de eso venías a hablar hoy Ese es un tema espeso, Carlas Es un tema denso como caldo de abuela Porque yo quería hablar hoy precisamente de eso Del éxodo de las cucharillas ¿El éxodo? El éxodo de las cucharillas Y antes de empezar, es importante dejar claro ¿Qué es una cucharilla? ¿Una cucharilla? No, 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 porque la gente llama cucharilla casi a cualquier cosa Aquí en la máquina de café, tú le echas una moneda Le das al botón, sale un café y cae un palo de plástico Y dices, coño, se ha caído una pieza de la máquina Y dices, no, no, es la cucharilla No, eso no es una cucharilla, por Dios Parece una pieza del mecano Y la gente llama cucharilla a cualquier cosa A mí, de verdad, me crispa el sosiego Ese trozo de plástico que viene dentro Tú lo has visto, Paloma Viene dentro de las tarrinas de Hagen-Dazs De los helados Viene un trozo de plástico Que no sabes cuál es el que es para pinchar el helado Y cuál es el para coger con los dedos Yo prefiero tomarme el helado con el DNI Sí, porque es más grande, pincha igual Y al que acabo... Pillas más, pillas más Pillas más, te corta la camisura de los labios Eso hay que tener cuidado Un poco falta de respeto, ¿no? Para la cucharilla Llamar a eso cucharilla Es que no es digno Deben de tener su lado oscuro, ¿no? Te lo dicen en internet Dice Katia Omar que las cucharillas tienen un lado oscuro Que lo sepas Katia Omar dice que las cucharillas tienen un lado oscuro Bueno, dependiendo lo que quemes en ellas, diría Katia Y por aquello del éxodo, Elena Palomino te dice Es algo que me pregunto cada vez que voy a tomar un café En cambio, tenedores y cuchillos, ahí siguen Es lo que sucede, mira Y yo creo que tengo la explicación Las cucharillas son como su madre Como la gran cuchara Pero pequeñas Y claro, son hijas de una madre soltera Trabajadora, la cuchara El único cubierto hembra En un mundo de cubiertos macho Apenas, sí, apenas cubierta En un mundo de cubiertos Discriminada por sus compañeros No, es que eso es un plato de cuchara ¿No? Como diciendo ¡Ja! Que se encargue ella Esto es un plato de cuchara Que hasta cuando ponen la mesa La ponen a un lado del plato Como diciendo ¡Usted para allá! ¡Usted para allá! La pobre madre cuchara Y la pobre cuchara no ha podido ocuparse de sus cucharillas Todo lo que hubiera querido Por eso, la cucharilla es un cubierto inquieto e impredecible Inquieto Inquieto, inquieto Uno va al cajón de los cubiertos Hay el mismo número de cuchillos que de tenedores que de cucharas Pero cucharillas ¡Ah! Puede haber mil perfectamente O puede que no haya ninguna También, también puede pasar Y no hay ninguna ley que rija Pero porque hay mil y mañana y mañana No, no hay, no sé, las lunas ¿Por qué se rige la cosecha de cucharillas? No es la primera vez que uno se come el yogur con cuchara sopera Ni será la última Uno, digo yo O con tenedor Yo me llego a comer yogur con un tenedor Pero, pero ¿por qué? ¿Por qué desaparecen o aparecen? Pues porque han tenido que emigrar ¿Verdad? Han tenido que, han tenido que salir a buscar trabajo Sí, por ejemplo en el azucarero Habrá quien diga ¡Ah! ¡Qué vida tan dulce en el azucarero! De eso nada, de eso nada Esa cucharilla condenada al azucarero Ya no disfruta del azúcar No, le ha salido esa costra blanca ¿Eh? ¿Sabes cuál digo? De cuchara de azucarillo de abuela Que se pega, que se quede en cruzadita Y te pegan en la cara 14 langostas vivas Es que llega un momento en que te cansas Te cansas Ya no te hacen gracia Seguro, seguro Te atiborras y te empacha y ya no te gusta No te gusta Entonces claro, sucede otra labor que desempeñan las cucharillas Es la de cucharilla de café Esa es específica Es especialista Es especialista La cucharilla de café A mí esa parece un trabajo horrible Me da penita Porque nadie lo valora Pero para ser cucharilla de café Hay que tener más capacidad pulmonar Que un buceador de perlas ¿Y eso? Pues que está el café Coges la cucharilla La vas a meter La cucharilla coge aire Hace Y la metes de cabeza Y la cucharilla Aguantando, aguantando Tiene que aguantar todo lo que puede Claro, la gente charla Se despista Normalmente la gente revuelve La saca y hace la cucharilla Y ya está Y ya está Pero hay gente que no Hay gente que se despista Que está ahí charlando Y en un café largo Pues puede Una cucharilla se la juega en un café largo Yo muchas veces Y hay Llamadme loco A ver qué vas a decir Yo muchas veces voy por las cafeterías Haciendo el boca a boca A las cucharillas de café Que se han quedado asfixiadas Por favor Pero casi siempre es demasiado tarde Y ya están frías Están frías Ya están frías Voy y las chupo Y me dicen Ya está fría Ya está fría Otras veces La cucharilla Emigra a la nevera Y evita Que se le vaya el gas A una botella de sidra al gaitero Esa es otra misión Para que están las cucharillas Absurda Es leyenda urbana Completamente No sirve para nada Para nada La agujera es más grande Se ve que es más grande Es que no tiene sentido Es que no Como decirle a un señor Que tiene flatulencias Que se meta una cucharilla En el esfínter Para que no se escape el aire No Le va a escapar igual ¿Les gusta eso a las cucharas? ¿A las cucharillas? Yo creo que no Meterse en el esfínter De un señor con flatulencias Además luego va a sonar Va a sonar como una ocarina Eso va a hacer No va a quedar bien Ay no La cucharilla no disfruta Teniendo que irse Del cajón de los cubiertos Muchas cucharillas Por ejemplo Se han dedicado A lo biosanitario Sí La cucharilla Una migración eso Sí Se han tenido que ir A colocarse por ahí Como cucharilla de jarabe Por ejemplo La cucharilla del jarabe Jarabe suele venir Como con unas cucharillas De plástico O unos cazoletos Que no te fías En casa Dices no mira Como con cucharas sopera Este jarabe No se come con nada Y entonces ¿Qué pasa? O con cucharilla Que es la propia del jarabe ¿No? Esa cucharilla Que se tiene que ir A lo biosanitario Un día que alguien Tiene tos Se compra un jarabe Y la cucharilla emigra Del cajón de los cubiertos A la caja del jarabe Y ya no vuelve a ver A su familia Bueno Sí Un día la ve El día que alguien Necesita Dos cucharas Para machacar Una aspirina Ese día Ese día Se asoma Y dice Mira, mira, mira Y claro Ven a su hermana Y la pobre Está allí sola Pegajosa Chupada Con trozos De la caja De jarabe Pegado A sí misma Y claro Mira a sus hermanas Y les dice Por favor No digáis en casa Que me habéis visto así Decid que soy una próspera Cuchara de negocios Decid que me habéis visto prosperar Que me habéis visto triunfar Aparentando Para no darle el disgusto A la madre Para no darle el disgusto A la madre cuchara ¿Cómo va a haber cucharillas En el cajón de los cubiertos Carlas Si están todas por ahí ¿Qué proponen nuestros oyentes? ¿Alguna cucharilla O historia más? Rosa nos dice Que tiene una en el salero En el salero Pues es claro Es la misma opción Es la opción Del azucarillo Del azucarero Pero más salerosa Es así La sal es dedos La sal es más de dedos Es más de dedos Efectivamente Sin embargo El pellizco de sal Fetichismo ¿Verdad? El pellizco de sal No se me ocurre Una manera de medir Más imprecisa Que el pellizco El chorrito O el puñado Tú imagínate Que los médicos Los utilizaran No, vamos a echarle Un chorrito de pentotal sódico Y dos No demos ideas No es serio No es serio ¿Cómo va a haber Cucharillas en el cajón De los cubiertos Si están todas por ahí A veces pidiendo silencio En un bodorrio Por ejemplo No tiene sentido Pedir si lo piensas Silencio A golpe de cucharilla Es como pedir Silencio a gritos O la paz a cañonazos Parece que no tiene sentido Silencio Pero sí lo tiene Sí lo tiene Y es que Ese Es el único momento En el que las cucharillas Saben las unas de las otras Porque esa cucharilla Habla por morse Y de cuenta a los demás Lo que está haciendo cada una Todas escuchan Todas están en contacto En ese momento Y cuenta Que la del jarabe Ha triunfado en la medicina Que la de la botella de sidra Está en una botella De champán francés Fantástico En una botella de cava Carísimo Buenísima Que la de azúcar Lleva una vida La mar de dulce Que la del salero Es la mar de salerosa Y que ha hecho un periódico ahora Y que le va a la mar de bien Y que ella está En la boda De un torero famoso ¿Para qué? Para que mamá cuchara escuche Y esté orgullosa De sus cucharillas De sus cucharillas De sus cucharillas De sus cucharillas De sus cucharillas